Porque, mis queridos amigos, la situación de la señora Cintia Viteri aún no tiene solución. La señora Viteri, bueno, primero que está paseando por otros lares. Y a propósito de los casos que se están investigando, siguen durmiendo el sueño eterno, siguen durmiendo el sueño eterno en las oficinas de la Fiscalía General del Estado. Los casos que involucran a la señora no mueven un pelillo, ni siquiera mueven el polvo de lo que ya deben estar recubiertos. Absolutamente nada. Se los recordamos a ustedes porque es importante estas cosas. Procesos contra Viteri llevan años en el escritorio de la señora Fiscal Diana Salazar. ¿Será que apenas son dos y será que tenemos que esperar tres años porque la señora Salazar investiga cada cinco? ¿Será que es eso? La Fiscalía abrió en el 2021 al menos cinco investigaciones por varios contratos de la Alcaldía de Guayaquil. Cintia Viteri, todos están en indagación previa. Todavía, en serio. Dos años y todavía en indagación previa. Otros concejales también registran procesos. A la alcaldesa le restan dos meses y medio frente al municipio. Y los procesos abiertos en su contra no pasan de la etapa inicial. Según la información de Fiscalía, son al menos cinco causas desde el 2021 contra la funcionaria, dos de ellas por peculado. Estas datan del primer año de su administración. Todas continúan en etapa de indagación previa y mantienen la reserva de información, según se confirmó. El procurador síndico del municipio, Cristian Castelblanco. El primer proceso obedece a la decisión de Viteri de impedir el ingreso de un vuelo humanitario de Iberia en marzo del 2020. Ese ya va a tener tres años. En plena pandemia, al bloquear la pista del aeropuerto de Guayaquil. Eso ya de mismo tres años, ya de mismo ya caduca, ya de mismo prescribe. La Fiscalía la investigó por obstaculación de tareas humanitarias y sanitarias. Pero en julio, la fiscal del Guaya, Janina Villegómez, dijo no haber encontrado elementos sobre la participación de la alcaldesa en ese delito. Además, a pesar de que ella lo declaró, por este mismo motivo, no igual pero parecido, a la señora Pavón la encarcelaron 72 días. Y Pavón siempre dijo que no. Viteri dijo que sí. Viteri lo aceptó. Viteri dijo, yo cerré el aeropuerto. Como cuando dijo que cerró el puente de la unidad nacional. Yo lo cerré, vengan por mí. Sí. Además de este proceso, Viteri enfrenta al menos cuatro investigaciones, tres abiertas en el 2021 y la última casi un año. El 20 de enero, delitos contra el agua. El 26 de abril de 2021, peculado por el famoso caso de Letras Vivas. ¿Recuerdan ese casito, mis queridos amigos? Bueno, eso todavía sigue archivado. El 19 de noviembre de 2021, peculado por aromaterapia. Y el 28 de marzo del 2022, adquisición irregular de terrenos. La primera causa se remonta al 12 de junio del 2020. Su denunciante fue precisamente el ciudadano Roberto Ortega Moreira Ortega. Entre otras cosas, acusan Viteri de no instalar suficientes plantas de tratamiento de agua residuales en Guayaquil. De allí que al menos 32 perjudicados denuncian la contaminación de la ribera del río Guayas, así como de animales y alimentos. El proyecto cultural Letras Vivas, data de una licitación del 4 de diciembre del 2020, consistió en pintar muros de la ciudad con 50 frases de escritores ecuatorianos para aliviar y reactivar la industria naranja golpeada por la pandemia. Fue la justificación. Pero contrario al objetivo, surgió reclamos de sus autores, a quienes el municipio no les reconoció económicamente sobre sus frases. Para este contrato, el municipio destinó 389 mil dólares de recursos públicos. Luego de la polémica desatada en redes sociales, la misma Viteri solicitó a la Fiscalía investigar el proceso contractual y la Fiscalía anunció también una investigación. El contrato por el servicio de profesionales de terapeutas, conocido como aromaterapia, fue por 237 mil dólares y tampoco estuvo libre de críticas. Esta contratación se adjudicó en la misma fecha que la de Letras Vivas, pero previamente ya lo había hecho Jaime Nebot en el 2019. En ambos casos se contrató a la empresa Ultra Prudot de la ex concejal Dunia Campos. ¿Ves esa nota? Tanto en Letras Vivas como en aromaterapia, la Fiscalía investiga peculado. Compras de terrenos. Finalmente, el más reciente proceso se abrió el 28 de marzo del 2022, hace casi un año. Allí la entidad indaga al ex esposo de la señora Viteri, Joaquín Villamar, por la supuesta adquisición irregular de 81 solares de terrenos en la parroquia Daular, cerca a donde supuestamente será el nuevo aeropuerto, aunque creo que Aquiles no lo realizará. El avalúo de todos los lotes era de 1.8 millones. Se han agotado todas las diligencias dispuestas, afirmó Castelbalanco, sobre las investigaciones. Sin embargo, públicamente se conoció que Cintia Viteri no acudió a rendir versiones por los distintos casos. Por ejemplo, en ese sentido, deberán seguir llamándola. Se han pedido entrevistas a las fiscales Villagúmez para conocer detalles sobre esta situación, pero nunca dan la cara. Esos son los casos, mis queridos amigos, como recordatorio de todas las cosas que han pasado ahora a pocos meses de la que la señora Cintia Viteri va a dejar el puesto. Muchos de los casos todavía siguen en el limbo. No ha existido respuesta. Creo que fue una de las situaciones que hizo que la señora pierda la alcaldía. Creo que el no dar la cara, el no hablar, el no reconocer, le terminó pasando factura, mis queridos amigos. ¡Ahí está! ¡En vivo!